Hola, bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. Hoy les traigo un clásico. Vamos a hacer una torre de panqueques, una receta que te saca de apuros más de una vez porque es muy fácil de realizar. La podemos disfrutar en cualquier momento del año, pero especialmente la comemos en las fiestas y en el verano porque es una receta súper fresca. Para realizar esta torre de panqueques, lo primero que vamos a tener que hacer son panqueques que son súper, súper fáciles de preparar. Así que en un bowl vamos a poner dos huevos, una pizquita de sal y con un batidor de alambre vamos a romper un poco el ligue de los huevos. Cuando tengamos este paso listo, vamos a tomar leche. De leche esta receta va a llevar 300 mililitros, así que aproximadamente le vamos a poner la mitad de la leche, lo integramos un poco. Ahora le vamos a agregar harina. Acá pueden utilizar harina cuatro ceros o harina de todo uso. A la harina se la voy a ir agregando en forma de lluvia y voy a ir batiendo constantemente para que no se forme ningún grumo de harina. De harina vamos a necesitar 150 gramos. Así que aproximadamente le voy a agregar la mitad de la harina, luego le voy a agregar un poquitito más de leche, el resto de la harina que me había quedado y finalizamos con toda la leche que queda de los 300 mililitros de leche que se llevaba esta receta. Esta torre de panqueques yo la estoy haciendo con panqueques con harina, pero si ustedes no consumen harina, acá arriba les voy a dejar un enlace de un video de unos panqueques con maicena que quedan espectaculares. De igual forma, si no consumen huevo, acá arriba les voy a dejar una receta de unos panqueques sin huevo que son muy fáciles de realizar. Y si no, pueden hacer una variante y preparar esta torre de panqueques con unos panqueques verde de acelga que les aseguro que quedan muy, muy buenos. Cuando tengamos esto listo y que no nos haya quedado ningún grumo de harina, vamos a llevar la preparación a la heladera por 20 minutos. Pasado este tiempo, vamos a sacar la masa de la heladera, le vamos a agregar 30 centímetros cúbicos de aceite girasol, que serían más o menos dos cucharadas grandes bien colmadas, lo integramos y ahora sí, ya tenemos lista nuestra masa de panqueques, así que vamos a empezar a cocinarlos. Para cocinarlos, vamos a tomar una sartén, si es antiadherente muchísimo mejor, yo le voy a poner un poquitito de aceite, voy a pincelar bien toda la sartén, la sartén que yo estoy utilizando en esta ocasión mide 26 centímetros, una vez que la sartén esté bien caliente, vamos a tomar un cucharón de la preparación, vamos a ir girando la sartén para esparcir bien toda la masa del panqueque sobre el fondo de nuestra sartén y lo vamos a dejar que se cocine un ratito. Se van a dar cuenta que el panqueque ya está cocido porque los bordes van a comenzar a despegarse. Cuando pase esto, vamos a dar vuelta el panqueque y lo vamos a cocinar del otro lado un ratito más hasta que apenas comience a dorarse. Acá quiero aclarar algo, yo solamente le agrego aceite a la sartén la primera vez que voy a poner un panqueque. Al resto de los panqueques que voy haciendo, no le pongo aceite a la sartén porque no se pega. Así que vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento de tomar un cucharón de la masa, lo vamos a poner en la sartén y la vamos a ir girando para que toda la masa de panqueque cubra bien el fondo de la sartén. Lo dejamos cocinando de un lado hasta que comiencen a dorarse, que se empiecen a despegar los bordes del panqueque. Los giramos rápidamente y lo cocinamos del otro lado un par de segundos más hasta que comience a dorarse. Y una vez que están listos, los vamos a ir dejando en un plato. Así ya los tenemos preparaditos para rellenar nuestra torre de panqueques. Con esta receta a mí me salieron 10 panqueques. Recuerden que la sartén que yo utilicé tiene 26 centímetros, así que los panqueques son bastante grandecitos. O sea que si hacen los panqueques con una sartén un poquitito más chiquitita le va a salir más cantidad de panqueques. Cuando hayamos terminado de hacer todos los panqueques, los vamos a dejar que se enfríen para luego preparar la torre de panqueques. Para preparar el aderezo que van a llevar estos panqueques vamos a necesitar 80 gramos de mayonesa y 50 gramos de queso crema, a los cuales los voy a integrar muy bien. Si ustedes quieren, la pueden hacer solo con mayonesa o solo con queso crema. A mí me gusta hacer una combinación de los dos. Me parece que queda muchísimo más liviano que hacerlo todo con mayonesa, pero obviamente esto va a gusto de cada uno. Arrancamos a preparar la torre, así que vamos a tomar el plato donde vayamos a presentar nuestra torre de panqueques. Vamos a poner el primer panqueque sobre el plato. Le ponemos una buena cantidad de nuestro aderezo. Por arriba le voy a poner unas rodajas de tomate cortadas así bien finitas. Colocamos otro panqueque sobre los tomates. Una capa de aderezo. Les quiero recordar que todos los ingredientes que utilicé para esta receta, al igual que todos los videos que fui nombrando y los enlaces que aparecieron acá arriba van a estar debajo de este video en la descripción. Jamón o paleta, según lo que ustedes consuman. Y si no consumen fiambre, no le ponen ni jamón ni paleta y le ponen esta capa de queso que le voy a hacer ahora arriba del jamón. Sobre el queso vamos a poner otro panqueque. Entre una capa y otra van a notar que yo hago presión sobre la capa esto es para que se peguen bien todas las capas y no se nos desarme la torre al momento de cortarla. Una capa de aderezo. Y acá le voy a agregar una zanahoria bien grande rallada bien finita o si no pueden utilizar dos zanahorias medianas pero háganle una buena capa de zanahoria. Algo importante que no me quiero olvidar de decirles tanto el aderezo como todas las capas que vamos a hacer traten de que lleguen bien hasta el borde así queda nuestra torre bien bien linda y se ven todos los ingredientes que tiene adentro la torre. Sobre las zanahorias le voy a poner tres cucharadas de choclo o maíz o elotes no sé cómo le dirán y ahora tocaría poner un panqueque sobre las zanahorias y el choclo pero a este panqueque le voy a untar un poco del aderezo que habíamos hecho y lo voy a poner sobre las zanahorias. Esto lo hago para que se pegue bien la zanahoria al panqueque de arriba. Sobre esta nueva capa de panqueque vamos a poner aderezo una capa de queso una capa de jamón otro panqueque ponemos aderezo dos huevos que los serví y los rallé bien finitos un poco de perejil recién picado que le da un sabor espectacular a la torre ahora tocaría poner otro panqueque así que como le hice a la zanahoria al panqueque que vendría ahora le voy a poner aderezo para que se pegue bien a nuestro huevo ponemos el panqueque sobre la torre le ponemos un poco más de aderezo y la capa de lechuga la capa de lechuga la dejo arriba del todo para que la lechuga no quede toda aplastada si la dejamos abajo del todo siempre tienen que intentar que los ingredientes que sean más tiernos vayan arriba del todo de la torre y como hice con la capa de zanahoria y con la capa de huevo al panqueque que vendría ahora le voy a poner aderezo para que se pegue bien a la lechuga ponemos el panqueque sobre la torre más aderezo por arriba y ahora sí vamos a decorar esta torre para hacer la decoración vamos a tomar dos fetas de queso las vamos a cortar en cuatro y a cada uno de estos cuadraditos que nos quedó los voy a arrollar haciendo un choricito cuando los tenga todos listos los voy a reservar para decorar esta torre le voy a hacer una decoración que es muy simple y queda hermosísima así que sobre este panqueque voy a hacer una corona de zanahoria así en el medio por alrededor le voy a poner un huevo hervido y rallado bien finito y lo vamos a distribuir muy bien al medio se acuerdan los choricitos de queso que habíamos hecho los vamos a doblar a la mitad y los vamos a ir poniendo en el centro acá tengan un poquitito de paciencia puede ser que los quesos se les abran un poco pero ahora le vamos a agregar algo para que queden perfectos en el medio de los quesitos que teníamos arrollados le voy a poner un tomate cherry al cual corté en cuatro para hacer una flor y adentro de este tomate le voy a poner otro tomate cherry para que le haga presión a los quesos y no se nos corran y para darle un toque verde le puse unas hojitas de perejil miren qué lindo que quedó la verdad que en serio parece una florcita de tomate a esta torre de panqueques yo le puse este relleno pero obviamente ustedes pueden reemplazar los ingredientes y ponerle lo que a ustedes más les guste así que anímense prepárenla y después me cuentan con qué la rellenaron gracias por haberme acompañado en este vídeo ojalá que lo hayan disfrutado muchísimo si no se suscribieron todavía suscríbanse y nos vemos muy muy pronto con una receta nueva chau chau